Atención a la noticia, la nueva ilusión de Sandra Barneda, bailarina de éxito y residente en Ámsterdam. Sandra Barneda está ilusionada de nuevo. La presentadora de televisión ha rehecho su vida con otra mujer, ocho meses después de que se conociera su ruptura con Nagore Robles, una noticia que ha aplaudido todo su entorno. Se encuentra feliz y ya no esconde esta historia de amor, pero ¿quién es la afortunada? Se llama Pascalle Paerell, nació en los Países Bajos y en la actualidad vive en Ámsterdam, por lo que se confirma que esta es una relación a distancia. Forma parte del ballet nacional holandés y tiene un gran éxito en su profesión, siendo entrevistada en multitud de ocasiones, lo que refleja lo buena que es en su trabajo. Además dirige una agencia de modelos que, a su vez, son bailarines, lo que combina dos profesiones que pueden encajar a la perfección en determinados sectores. Su implicación en el trabajo es máxima y trabaja de forma incansable. Las primeras fotos de Sandra Barneda y Pascalle han visto la luz en lecturas, y ha sido en Vanitatis donde han descubierto su identidad. Evitando llamar la atención Sandra Barneda ha preferido no seguir todavía a su nueva ilusión. En el universo 2.0, un movimiento repetido entre muchos rostros conocidos, con lo que frenan rumores. En este caso un paseo por Madrid abastado para reflejar lo a gusto que se encuentra en Pascalle, y Sandra Barneda con la otra, aunque todavía es una incógnita saber qué sucederá en el futuro. Unos meses después de que Nagore y Sandra decidieran tomar caminos por separado, se confirma que Barneda vuelve a creer en el amor. Lo hace con una chica rubia con la que se ve que se siente bien, por lo que su ex se alegra muchísimo por ella. Lejos de rencor o rencillas, Nagore ha dejado claro ante las cámaras que, pase el tiempo que sea, siempre tendrá cariño hacia ella. Me alegro muchísimo por ella, la verdad, comenzaba diciendo tras la publicación de las fotos. Le deseo todo el cariño del mundo, toda la felicidad del mundo y si ella es feliz, yo soy feliz. Ha sido una persona muy importante a la que quiero mucho, admiro mucho y respeto mucho, comentaba. De este modo, explicaba que siempre se iban a querer, aunque de una forma distinta cuando eran pareja. Desea que triunfe, que la vida le sonría, y sobre todo que ella pueda estar cerca para alegrarse para cada uno de sus logros. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Si me acabas de descubrir dame un buen like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.